Se realiza el primer encuentro de Slam Poético Juvenil en Barranca Bermeja. Este cuenta con actividades como Torneo de Slam Poético, Cocinar la Palabra y Talleres de Formación a cargo de las talleristas Lucía Orozco de Bucaramanga y Lady La Profeta de Cali, quienes han sido ganadoras en varias oportunidades a nivel nacional. Lo que buscamos es detonar la imaginación de los chicos, primero que saquen todo lo que tienen para escribir dentro de sus sentimientos, emociones, pero también un contexto social, con eso construir unos primeros poemas y los talleres también van enfocados a expresión corporal. Entonces el sábado ya lo que vamos a ver son jóvenes poetas declamando sus textos y expresándolos con su cuerpo, con su cara, con su voz, con un jurado que se escoge con personas que integran el grupo literario de Barranca y algunos también que salen del público para democratizar la votación. Lady La Profeta, una de las talleristas que también representará a Colombia a nivel mundial en esta categoría artística, explicó de qué se trata este encuentro que inició hoy a las 8 de la mañana y finalizará este sábado en la Casa del Libro Total con el torneo. Un slam es un juego, es una excusa para competir, es una competencia, un concurso, por lo cual artistas de la palabra hablada, no solamente la poesía literaria, sino la poesía hablada, interpretada, viene a un escenario y diferentes jóvenes y diferentes personas de diferentes generaciones llegan a hacer este concurso, hay diferentes reglas, no te puedes pasar tres minutos, no puedes usar disfraz, solamente es tu cuerpo y tu palabra. En el 2021 gané el slam poético nacional de Colombia, por lo cual tuve la oportunidad de representar a Colombia a nivel internacional en el slam poético Abyayala de todo el continente de Brasil. Por llegar a las semifinales, en este año voy a representar a nivel internacional en el mundial. Estos talleres son totalmente gratis y se desarrollarán durante varios días en diferentes lugares del distrito. Hoy y mañana es totalmente gratis, todavía están a tiempo, si quieren asistir arrancan a las 8 de la mañana, entonces alístese, llegue al Colegio El Castillo, que por allá lo esperamos con los brazos abiertos, y el día sábado vamos a tener un conversatorio con estas dos grandes mujeres invitadas a las 2 de la tarde en el auditorio del Centro Comercial Popular, y el concurso de los jóvenes poetas, que son chicos entre 14 y 17 años, va a ser ese mismo sábado a las 4 de la tarde en la Casa del Libro Total. Entonces la agenda está abierta para que usted se programe, los escuche, los vea y conozca a esos nuevos escritores de Barranca Bermeja que salen de estos eventos. La invitación es para aquellos jóvenes entre los 14 y 17 años para que asistan a estos talleres y puedan participar de este gran torneo en el que podrán expresar sus pensamientos y demostrar el talento que poseen.